Hola a todos, Oportunidades Nori y Javier les traen en este momento este manual original de bicicleta Raleigh en inglés. Tiene muchísimo de todo, las partes de la bici, las reglas, la manera de usar la bici, de cómo ver los talles, cómo cambiar las partes, muy detallado todo, tiene otro manualcito, tipo hoja, al medio para las luces, cómo se colocan, la vela, el listén, los cambios, el tipo de cambio, diferentes de frenos también, cantilever, de todo, de todo, es un manual en perfecto estado del año 1993, muy original. Espero les guste, si les interesa nos pueden escribir al whatsapp 11 26 56 00 11 y les agradecemos si le dan like al video, comparten y se suscriben al canal o por guion tu guion ni guion dades b larga p y m. ¡Gracias!